Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos, y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto, a todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos, que en cualquier lugar, que en cualquier lugar, invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios, los dones divinos, que les ha concedido a ustedes, por medio de Cristo Jesús, ya que por él, los ha enriquecido, con abundancia, en todo lo que se refiere, a la palabra, y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo, ha sido confirmado en ustedes, a tal grado, que no carecen, de ningún don ustedes. Los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo, Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 144 Siempre, Señor, bendeciré tu nombre Siempre, Señor, bendeciré tu nombre Un día, tras otro, bendeciré tu nombre Y no cesará mi boca de alabarte Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable Siempre, Señor, bendeciré tu nombre Cada generación, a la que sigue, anunciará tus obras y proezas Se hablará de tus hechos portentosos Del glorioso esplendor de tu grandeza Siempre, Señor, bendeciré tu nombre Alabarán tus maravillosos prodigios Y contarán tus grandes acciones Difundirán la memoria de tu inmensa bondad Y aclamarán tus victorias Siempre, Señor, bendeciré tu nombre Aleluya, aleluya Estén preparados Porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Velen y estén preparados Porque no saben qué día va a venir su Señor Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa También ustedes estén preparados Porque a la hora en que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Fíjense en un servidor fiel y prudente A quien su amo nombró encargado De toda la servidumbre Para que le proporcionara oportunamente el alimento Dichoso es el servidor Si al regresar su amo Lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro Que le encargará la administración De todos sus bienes Pero si el servidor Es un malvado Y pensando que su amo tardará Se pone a golpear a sus compañeros A comer y emborracharse Vendrá su amo el día menos pensado A una hora imprevista Lo castigará severamente Y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas Entonces Todo será llanto Y desesperación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy Es el momento de preguntarnos ¿Qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Alabado sea aquel A quien debemos velar y cuidar Como nuestro máximo tesoro Porque aquel hay vida eterna Aleluya Le saluda hermano su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla Recordándoles como todos los jueves Que nuestro mayor tesoro En la fe católica El más grande sacramento De toda la cristiandad Lo tenemos presente En la Santísima Eucaristía Hace tiempo una persona me hizo ver un pequeño video Donde un no católico Que no creía en la presencia de Cristo En Eucaristía Cuando el otro le decía Sí, mira, ahí está el Señor Le reclamaba Le decía ¿Y por qué ustedes entonces no son fieles Y caen de rodillas a la hora de comulgar En el sentido pues en que sienten esa presencia real? Muchas veces comulgamos distraídamente Vamos a cantar Bueno, ya pasó Es un momento importantísimo en la comunión En la presencia de Dios en nosotros Para que tengamos siempre devoción Y sobre todo vigilancia Al Santísimo Sacramento Para que nos dé su gracia Decimos Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar en tu palabra A Cristo camino, verdad y vida Ayúdame a seguir hoy El llamado de Cristo Según el ejemplo de María A una vida nueva Según la palabra de Dios Para ser en el mundo Un enviado del Señor Un testigo de la fe Un hermano y un amigo Un discípulo y misionero Del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Importante entonces Mantenerse en la fe Que creemos en la Eucaristía Mantengámonos en adoración Recibamos en la Santa Comunión Y toda la vida cristiana Es en sí misma un permanecer Hoy comenzamos la lectura De la primera carta de San Pablo A los Corintios Y él pues les agradece mucho Que tienen muchos carismas Que tienen mucha devoción Y dice Ruego Para que ustedes Dicen Permanezcan irreprochables Hasta el fin El día de su advenimiento Hoy la fe cristiana Está sometida A actos Emotivos Un gran concierto Concierto de rock cristiano Vamos a hacer Una peregrinación Por ejemplo No son cosas malas Pero no puede ser Momentánea La fe no es momentánea Es un permanecer Cada día En fidelidad Como un matrimonio Por eso Hoy Jesús nos advierte Y dice Velen y estén preparados Porque no saben Qué día va a venir Su Señor Y si un ladrón El dueño de casa Supere que un ladrón Va a entrar Estaría esperándolo Dice No para que no se le metiera A la casa También ustedes Estén preparados Porque a la hora En que menos piensen Vendrá El Hijo del Hombre Fíjense en el servidor fiel Que está a cargo De los demás Dichoso Cuando el Señor Regrese Y lo encuentre Cumpliendo Lo que le encomendó ¿Y qué te encomendó A ti el Señor? Tu vida No la destruyas Con el vicio Con la violencia Con los placeres Te encomendó Tu familia Hay que cuidar Ese tesoro De la familia De tantas agresiones Y cosas raras Que aparecen por ahí Y te encomendó Pero también Pues bueno Esta humanidad La iglesia La comunidad De la iglesia El mundo entero Es una responsabilidad Hasta la naturaleza Tan destruida Ha sido confiada Por Dios Ojalá Permanezcamos En la fidelidad A todo aquello Que el Señor Nos ha confiado Preparémonos A la meditación Meditar Meditar nos ayuda A comprender Mejor la palabra Del Señor Ahora meditemos Y preguntémonos ¿Qué nos dice El texto? Hoy en la meditación Queremos hacer Dos preguntas La primera De ellas Es ¿Realmente Nosotros Como esos corintios Queremos Permanecer Fieles Hasta la venida Del Señor? Hoy Corinto No existe La ciudad Fue destruida Hace muchos años Queda una parte Pero ya no es Lo mismo que antes Pero queda ese testimonio Que daba Pablo Que pide que sean Fieles Al Señor Hasta su venida Segunda pregunta Nosotros Vigilamos Si Tenemos cámaras Que están filmando Las esquinas Los ladrones Tenemos sistemas De seguridad Tenemos Bueno Pero Vigilamos Nuestra propia vida Espiritual O Cada chisme Cada Palabra Mala Cada vicio Cada mal ejemplo Se nos entra Hasta el corazón Ese es el ladrón Que roba El que roba Lo principal Tu espíritu Tu alma Tu fe En Dios Mantenemos Entonces Vigilancia Para no perder Nuestra fe Preparémonos A la Oración Es tiempo De que juntos Nos pongamos En oración Preguntémonos En nuestro interior ¿Qué me hace Decir el Señor Con el texto Que he escuchado? En la oración De hoy Nos dirigimos A aquel Que nos pide Vigilancia Y fidelidad Y le decimos Oh Cristo No es posible No es posible Que nosotros Tan dados Adormentarnos En el mundo Y en las cosas Del mundo Tengamos fe Tengamos Señor Esperanza Si tú No nos das El don De tu Espíritu Santo Ayúdenos a ser Vigilantes Como los santos Como las santas Que pasaron Una vida Que el mundo No valoraba Pero era La vida Verdadera Era la vida Que en el fondo Tú quieres Que todos tengamos Siendo fieles A ti Siendo fieles Al evangelio De la vida Amén Es el momento Para que contemplemos Las maravillas Que el Señor Nos brinda Colocándonos En su presencia Hoy en la contemplación Dice el Salmo 144 Siempre Señor Bendeciré Tu nombre Siempre Señor Bendeciré Tu nombre El bendecir Es decir bien ¿Verdad? Pero no es un decir bien Del diente al labio Sino que es Ponernos en la disposición Del Señor Seguir sus caminos Bendeciré Tu nombre El nombre En la Biblia Es la persona No solamente Decir una palabra Pero bueno Hay un libro Que dice Que debíamos De decir Mil veces al día El nombre De Jesús 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 Es interesante Porque eso Nace de un corazón De fe Pero bendecir El nombre Del Señor Es anunciar Las proezas Del Señor Y eso se hace A través del testimonio Lo que Dios Ha hecho En nuestra vida Como nuestra vida Ha cambiado Y ha pasado De la sombra A la luz De la enfermedad A la salud Gracias al Señor Jesús Entremos en el silencio De la contemplación Diciendo Una vez más Siempre Señor Bendeciré tu nombre Tenemos que hacer Realidad Lo que hemos Escuchado Entremos en acción Y preguntémonos ¿Qué nos hace Vivir el texto? Hoy finalmente En la acción Queremos hermanos Tomar dos compromisos El primero Es recordar Que en el mundo Se está poniendo De moda Atropellar Al Santísimo Sacramento Se están Robando los agrarios Se están Apedreando Las custodias Es el odio Del diablo Contra La iglesia Que no ceja No cede En su papel De anunciar La verdad Hoy es la verdad Sobre el hombre Es lo que hoy Está en duda ¿No? Que Dios Lo crió Varón y mujer Y que los hijos Son una bendición No al aborto No a las cosas Que van contra La naturaleza Aunque uno Tenga esa preferencia O tendencia Hoy el Santísimo Es golpeado Hay que sentir Mucho dolor Cuando hay estos Actos acrílicos Y repararlos Inmediatamente Digo esto Porque es jueves ¿No? Y se nos habla De velar Y en segundo lugar Pues mantener Vigilada nuestra vida Como digo Si fuera Que tuviéramos Una joyería Tendríamos Cinco cámaras Diez guardias De seguridad Para que no nos Robaran las joyas Y de repente Ya te robaron Al Señor Tus malos amigos Tus malas compañías Ya han hecho Ya han hecho de ti Pues alguien Que creyó En el pasado Pero ya no tiene Mucha fe Custodia La fe que se te ha dado Del bautismo Esto Es posible Si nosotros Lo pedimos Por intercesión De María Santísima Y siempre Tratamos de frecuentar Al Santísimo Sacramento Infinitamente Infinitamente Sea Alabado Mi Jesús Sacramentado La Lectio Divina Es la lectura De la Sagrada Escritura De un modo espiritual Lo que nos permite Conocer a Jesús De un modo Cada vez más personal Escuchándolo Viviendo con Él Estando con Él Gracias por escuchar La Lectio Divina De hoy Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo De la Diócesis De Escuintla Y equipo De colaboradores Hasta mañana